Fueron paralizados los trabajos de remodelación del Hospital Cabral Ibaez en Santiago y lo atribuyen a la falta de dinero. Denuncian que la remodelación está detenida hace más de cuatro meses. Empleados del hospital manifestaron que el centro de salud está en condiciones críticas y que las autoridades no han mostrado interés en que esta infraestructura sea terminada. Los pacientes dicen estar de su lado desesperados porque a la hora de la ocurrencia de una emergencia no saben qué hacer. Piden al gobierno ir en su auxilio ya que ellos son los más afectados.